Bueno, viene por aquí Si hagué un lecotero A ver Ah no, los viper, ¿no? A ver ¿Dónde está la antena? No, helicóptero Helicóptero militar ¡Epa! Que lo he perdido Coño Se mueve mucho con tanto zoom Hostia, pero están girando O sea que están dando la vuelta, colega Pero súper lento ¿Veis? Me están dando la vuelta, colega Espera, te vamos a pararlo un momento y pongo el trípode A ver dónde están Vale Más o menos, ¿no? ¿No? Mira, que sigue girando, colega A ver Ya, pero lento, ¿eh? Va A ver si así Concigo No creo Ah, lo perdí Bueno, habéis fijado cómo está todo Pero es que no paran los bicharracos, ¿eh? Y despado Pues me mandan helicópteros para dar vuelta A ver Dios, cómo está aquello, ¿no? Y esta gente me están dando la vuelta Entonces voy a ir a por el trípode un momento Y voy a ir a por el trípode Si me había cayó el club antes esta mañana Estaba ahí Tío, pero es que están ahí Es que están ahí, vamos A ver, ahí, ahí Joder, me quedo sin espacio Cuando lo tengo justo encima, a ver A ver, ¿dónde están? Ahí, ¿no? Me tiemblan los brazos, colega De que están dándome huertas Segunda puerta Segunda puerta Joder Hola, socio Vamos Vamos Inevitable Decirlo Me están dando la vuelta Pero súper lento, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Mirad, lo dejo quieto Es que como está el zoom Ahí va Ahí va Que no suerten aquí las cuerdas Que ya da susto, ¿eh? A ver, vamos a ponerlo Para allá Y lo voy a parar Para cuando lleguen Porque no tengo espacio Voy a parar Voy a esperar a que se vea No, ya vienen ahí Ahí Para que veamos Para que veamos que me están dando la vuelta No lo pillo A ver Que se mueve mucho el trípode Joder No voy a tener cojones por el trípode Tercera puerta, colega Tercera puerta, colega Ah Ah A ver Que lo pierdo Vaya putada, ¿no, colega? Vaya Vaya Que estaba haciendo el tonto Ah Vamos a ver Lo pillaré Ah 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 Yo no lo veo en la cámara Cojones Ah 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 Están ahí ya Creo que se van No Lo que va es más lento Joder 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 Bueno, pues no sé cuántas vueltas van a dar, la verdad. Llevan cuatro, pero súper lento, vamos, que quieren que se vea, que quieren que se vea. Quieren que desgraven los helicópteros, eso, vamos. Dios. No sé cuánto espacio tendré. Nada, Iván, esta vez se han separado más. No sé cuánto espacio tendré. No sé cuánto espacio tendré. Es difícil, ¿eh? Mover con el zoom, mantenerlo ahí en la posición, aquí en esta parte, con todas las cosas que tengo en medio, los ladrillos y demás. El sonido aumentaba ahí. No sé cuánto espacio tendré. El sonido aumenta. No sé cuánto espacio tendré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O al club bache o al dueño del club bache. Gracias. Gracias. Bueno, parece que van como en línea recta, pero tampoco se puede asegurar. Creo que ya sí. A ver, ven. El club bache se ha parado. Vamos a darle caña. A ver, ¿dónde está? O está de bien. O está. Vamos a darle caña. 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 Bueno, mira, esta vez lo voy a decir. Esas nubes que se ponen redondeadas no son ovnis. No lo son. Son frecuencias, cojones. Frecuencias. Que es que en esos fallos... O sea, hablando de algo de geoingeniería, como que son ovnis que vienen a salvarnos. Bueno, yo que sé... Que feo, ¿no? A ver, aquí vienen otras. Ah, ¿dónde están? Harto, bajo... Vale. Vale. A ver, no lo veo Joder Vale, van para allá ahora Ahora van para allá Están ahí Coño, como ha dejado de zona ¿Veis? Ahora parece que van como dirección a la base de moro Uy, me ha apoyado Para allá Todo hace ¿Veis? 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 ¿Veis?